¡Listo! Se abrieron las puertas en la Copa Velocidad del Caribe temporada 2022. Suerte para todos. Ahí destaca la sensacional la de Venezuela. Se va al frente con un cuerpo. Imprecis Pluvius está en el segundo lugar. Hay una lucha tremenda para el tercero entre Alexander, entre ellos Imperatore de México y Señor Ramos de Panamá por fuera. Posteriormente avanza hacia la sexta colocación Futuro. Junto a este intenta adelantar por dentro. Canta, viene quedando Big Ben el de Panamá penúltimo. Cerrando junto a este Imperatore en el último puesto. Junto a que batado de México. Imperatore está en el segundo y va en busca del puntero. Al frente está la sensacional en 22 segundos. Un quinto, el primer cuarto de Villa. La sensacional al frente en el segundo. Imperatore para el tercero Futuro. Endereza ya en terrenos de la recta definitiva en la Copa Velocidad del Caribe 2022. Al frente está la sensacional. Ataca Futuro en la parte central de la cancha corriendo con fuerzas. Futuro en el centro de la pista. Apártense con el Wizard José Luis Ortiz en los 100 finales. Al frente Futuro. Se corona como el caballo más veloz del Caribe Futuro. Sobre la sensacional en el segundo. Hacia el tercero, señor Ramos. Qué balbado para el cuarto. En el quinto, Sierra Canta de Panamá. En las restantes posiciones, dos ejemplares Imperatore y Presis de Pluvius, Alexander y Dick Ben cerrando entre los últimos puestos.